¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge Cala. Buenos días a todos en casita. Así es, ya se presenta el amanecer y será en punto de las 6 de la mañana con 45 minutos cuando esté por completo ya saliendo del sol. Vemos la temperatura actual aquí en el centro de Monterrey, marcando 21 grados en tígado, tenemos viento en completa calma, humedad del 85% y presión atmosférica de 1016 milívares. Le damos el resto del área metropolitana, ya que tenemos también temperaturas frescas esta mañana. Por ejemplo, al sur de la ciudad donde siempre se registran las temperaturas más frescas, 15 grados solamente en la estanzuela, en Santa Catarina y en Cumbres, 17 grados y el resto del área metropolitana en San Pedro, al momento 18 grados, Apodaca, Guadalupe, marcando 19 grados en la temperatura y esperamos una máxima para hoy que puede incrementarse hasta 28 grados sentido. La presencia del cielo despejado es la que esperamos que esté dominando en el transcurso del día, si acaso una ligera capa de novosidad, como lo podemos apreciar al momento sobre el Cerro de la Silla. Vemos los siguientes días y nos preparamos para las temperaturas frescas y agradables para este fin de semana, sin embargo, a tomar en cuenta la probabilidad de lluvia que puede presentarse a partir de mañana. Se activa este pronóstico de lluvias con la llegada de este nuevo sistema frontal. Recuerde que siempre que entra un nuevo sistema frontal es el choque de la masa de aire caliente que está al momento dominando sobre la región. Esta entrada de masa de aire frío es la que puede activar las precipitaciones a partir de mañana y mantenerlas para el próximo sábado, posiblemente para el próximo domingo de forma moderada. Las mínimas temperaturas van a ser de 16 a 17 grados por la mañana y por la noche y por la tarde mañana podríamos llegar hasta 26, pero el próximo sábado esperamos que la temperatura máxima sea solamente de 22 a 23 grados centígrados por la tarde, temperatura muy fresca y agradable, así que por supuesto a disfrutar el fin de semana y a tomar en cuenta en sus actividades de este fin de semana para todos los que celebran por supuesto el 31 de octubre el disfraz de más fiestas de Halloween, pues es importante tomar en cuenta este pronóstico que puede presentarse. Domingo cielo nublado también dominando, el próximo lunes y martes también posiblemente iniciemos la próxima semana con cielos nublados y temperaturas agradables todavía entre 25 a 26 grados centígrados. Ya pusiamos esta imagen de satélite, vemos al sistema frontal número 9 de la temporada con características de semiestacionario ya ingresando sobre el noreste mexicano y en las próximas horas interactuando principalmente sobre Tamaulipas, parte de Nuevo León, Coahuila generando el potencial de precipitaciones. Hacemos lo que sucede al momento sobre el sureste mexicano, precisamente en el océano pacífico ya que ayer platicábamos de una zona inestable presente y ya al momento es una depresión tropical, es la número 21 de la temporada, muy cerca de las costas de Guerrero, aproximadamente a 650 kilómetros al sur de las costas de Guerrero y estará afectando con la entrada de humedad principalmente a Guerrero, parte de Oaxaca y Chiapas con lluvias moderadas. Vamos a ver cómo evoluciona su posible trayectoria y a decir que pueda estar nuevamente retomando camino para cosas nacionales. Sin embargo, hoy esperamos cielo despejado en Acapulco con máxima de 32 grados, Veracruz 28 con ligero pronóstico de lluvias, Cancún podría alcanzar hasta casi 30 grados sentidos, la presencia de cielo medio nublado en Guadalajara máxima de 29, en Tijuana 26 grados, al igual que en Chihuahua, en Dallas y en Macal en las máximas entre 27 a 32 grados, en Saltillo despejado con máxima de 26 grados. El día de hoy amanece solamente con 12 grados y la máxima esperamos que llegue a 21, la presencia de cielo medio nublado y hoy sí hay probabilidad de precipitaciones, en Oaxaca máxima de 24, en Mérida cielo soleado dominando máxima de 31 grados sentidos, Houston, Laredo, San Antonio, las máximas temperaturas van de 27 a 31 grados en Hermosillo, Torreón y Mazatlán en todo el noroeste mexicano, dominan las altas presiones, cielos despejados y temperaturas un poco elevadas en algunos puntos hasta 35 grados sentidos. Como les comentaba el amanecer será en punto de las 6 de la mañana con 47 minutos, aunque ya comienza a presentarse desde ahorita y la apuesta a las 6 de la tarde con 1 minuto, 11 horas con 14 minutos en total de luz solar y les recuerdo que la siguiente fase de un nace es el próximo 30 de octubre, cuarto creciente a las 8 de la noche con 48 minutos. Es el pronóstico del tiempo, quédense con nosotros con mucha más información, que tengan un excelente inicio de mañana.